Es la una de la tarde, son las doce en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Tu radio. Escucho el programa de salud de Onda Cero y la verdad es que me parece muy didáctico y se aprende bastante. De nuevo con ustedes para hablar de un asunto que afecta prácticamente a la totalidad de la población. Vamos a hablar de cáncer. Si alguien ha tenido un desprendimiento de retina, lleva una vida normal, ¿qué debe tener en cuenta? Que debe de vigilarse el otro ojo, puesto que el otro ojo tiene una... Hay una cuestión, el tabaco, bueno, pues siempre se relaciona con el aparato respiratorio. Y luego resulta que los tumores de vejiga, pues tienen una gran relación con el tabaco. En buenas manos. En agosto, sábados y domingos de 4 a 6 de la tarde con el doctor Bartolomé Beltrán. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero. Això és La Ciutat, amb Mònica Gunter. Aquestes són les freqüències d'Onda Cero Catalunya. A Barcelona 93.5, a Tarragona 95.3, a Lleida 94.1, a Girona 90.4, a Vilanova 96.3 de la FM i al 540 de l'Ona Mitjana. No somos oportunistas. Onda Cero. Noticias Mediodía. Rafael Noblejas. Buenas tardes. Son las 2 y 13 minutos de la tarde, la 1 y 13 en Canarias. Noticias Mediodía. Noticias Mediodía. Noticias Mediodía. Noticias Mediodía. Noticias Mediodía. Onda Cero. Noticias Mediodía. Onda Cero. Noticias Mediodía. Onda Cero, Cataluña. Onda Cero, Noticias Mediodía. Rafael Noblejas. Buenas tardes de nuevo. Así suena el verano de día. Y así suena Noches de Radio. Como has dicho antes, en Hollywood, las películas de cine bélico... Sí, hay ciertos géneros, el bélico, el fantasioso, por así decirlo, que lo del recorno del... Alguien de los que se han comprado teléfonos con videoconferencia lo ha hecho alguna vez. O sea, si es en pareja, parte de la relación sexual en este caso, ¿no? Porque hay que tener derecho a morir dignamente. Hombre, es un derecho de primera generación. Pero es que el hecho de ir al psicólogo, solo el hecho de venir, ya es en sí toda una terapia. De lunes a viernes, desde la una de la madrugada, Noches de Radio, con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero. Onda Cero, tu radio. Bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede, pra fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? A bandeira no estádio é um instantáter. Onda Cero, Onda Deportivo, David Kams. Muy buenas tardes. Onda Cero, Cataluña. Viu l'estiu a Món de Cero, Cataluña.